No podías hablar por teléfono. ¿Qué pasó? Mis sobrinos y mi hermana ya no te tienen confianza. Han decidido hacer una auditoría externa de la empresa, Pascal. ¿Qué? Así como lo oyes, quieren asegurarse que no haya habido malos manejos a tu parte. ¿Tú por qué me avisas, Milena? Mira, Pascal, lo último que me falta es que te denuncien como un delincuente. Suficiente vergüenza ha pasado, ¿no crees? Te lo agradezco. Tomaré mis precauciones. No me agradezcas nada. Esto lo hago por mí. Podría haberme involucrado. Eso es verdad. Haz lo que tengas que hacer. Ay, Pascal. Pascal, yo te dije. Te dije que estés más atento a los números de tu empresa. Que te iban a caer encima. Sí, y también me dijiste que Milena era la instigadora de la rebelión. Y ya ves, ella es la que me ha puesto sobre aviso. Ay, por favor, Pascal. No te das cuenta. Ojo donde depositas tu confianza. Me hablas como si fuese un pobre ingenuo. Sí, bueno, un poquito. Un poquito ingenuo, Pascal. Ella quiere tu desgracia. Te odia y te va a odiar por siempre. No da puntadas sin hilos. Aló, señor Bengoa. Tengo aquí al señor Armando Capello. Es auditor. Quiero hablar con usted y está con otros dos señores. Bienvenido, señores. Por favor, asiento. ¿Desean tomar algún café, agua, gaseosa? Muchas gracias, señor Bengoa, pero estamos bien. Bueno. Eso es todo. Voy a retirarte. Cierra la puerta. Gracias. Bueno, tu visita no me sorprende, señor Capello. Yo en la posición de mis otros asociados hubiera hecho lo mismo. Bueno, me alegra contar con su colaboración. Ah, por supuesto. Siempre nos hemos regido por los modelos más estrictos de gestión empresarial. ¿Cuándo quiere usted empezar? En cuanto pueda disponer de toda la información contable, registral y tributaria de la empresa. Bien. Les voy a presentar al director en administración. Él les va a permitir el acceso a todo lo que ustedes necesiten. ¿Me acompañan, por favor? Rejé trabajando. Tardarán por lo menos un par de días. No hay nada mejor que un martín y seco para relajar las tensiones. O para celebrar un aviso oportuno. Gracias a las precauciones que tomamos todo cuadra. Entonces, salud por un aviso oportuno. Salud. Pascal, ¿por qué tipo de aviso oportuno estamos celebrando? ¿Por el mío o por el de Milena? Evidentemente por el tuyo, Eva. Cuadrar todo nos tomó unos días. ¿Pasa algo? He contratado a un investigador privado. No soporto la idea de no saber nada de Silvia y de Raúlito. Pascal, tú sabes que voy a estar siempre aquí para escucharte. Espero que este tipo pueda ubicarlos. No necesito de presentaciones. No necesito de cartas de amores. Todo lo que me propongo.